Simpatizante de Morena y amigo íntimo de Diego del Bosque, busca inmiscuirse en elecciones de rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. Sin ser alumno de la universidad y ostentándose como amigo íntimo del presidente estatal de Morena, el Yona Palacio, simpatizante del partido Guinda en el Estado, forma parte del contingente que se manifiesta en una de las arterias principales de Saltillo, el B. Carranza. El joven saltillense dio declaraciones sobre las próximas elecciones a rector de la UADC a celebrarse el 31 de enero, amedrentando a jóvenes estudiantes para ponerse al candidato de unidad. Tras ser cuestionado por los medios de comunicación, su argumento fue ser amigo íntimo de Diego del Bosque, presidente estatal de Morena. Tengo fotografías con Diego del Bosque porque soy amigo íntimo de Diego del Bosque. Al buscar el posicionamiento del morenista Diego del Bosque, éste lo desconoció deslindándose del movimiento. Nosotros no tenemos nada que ver con ninguna manifestación, no estamos metidos en eso como partido. Sí creo que debería darse el espacio a los estudiantes de ahí de la UADC, o sea, que sean ellos los que expresen su inconformidad en caso de que exista. Y bueno, en su momento vamos a dar el exhorto a todos los miembros del partido que no sean estudiantes de la UADC, o sea, que se abstengan de participar, ¿no? Ese creo que es un tema de los chavos, de las chavas. Aquí la pregunta surge si esta es la nueva forma de buscar votos de Morena o, como dice el dicho, aventar la piedra y esconder la mano. Ya que a pocos meses de celebrarse las elecciones más grandes de México, en Coahuila las cosas para Morena no pintan como las esperaban. Desde Saltillo, Coahuila, para Tiempo.tv, Ivonne Aguilera.